No se... ¿Qué pasa, viejo? Es un muchacho que intenta suicidarse. Qué maciadas, si me quedo aquí yo lo puedo tomarlo con tres estrellas. Y si subo para tomarlo de cerca, por ahí se tira y le pierdo a la nota. ¿Y por qué que rasgo? Es el hijo del capricero de la otra cuadra. Parece que lo voltearon a la nueva materia. Y por eso se va a tirar. Y si no se tirar, él igual lo mata al padre. ¡Eh! ¡Espere! ¡Por ocho! ¡Me grito! ¡Arriba, suélteme! ¡Vamos! ¡Puélteme! ¡Hombre, venga! ¡Vamos! ¡Déjame que me mire! ¡Déjame que me mire! ¡Déjame que lo mocha se suicidara! ¡Que lo vengan! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Que se conociera a mi viejo! ¡Vamos! ¡Que no será tan fiero el león como lo pintan! ¡Edmín! ¡Hijo! ¿Qué ibas a hacer? ¡Trabajarás contigo en la gran miseria! ¡No vas a abrir mis libros! ¡Mis libros! ¡Uy! ¡Me lo dejé en la calle! ¡Papá! ¡Hijo! ¡Nadie vio un portafolio de buen libro! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!